Música Bueno, actualmente, de hecho nosotros estamos en un proyecto de transformación de corp. El proyecto más importante que tuvo o anismo fue hace un poco más de dos años, cuando inicia el banco, luego de la compra al HCDC por parte del Grupo Banco Colombia, surge Banismo como una nueva entidad bancaria, y con Banismo la filosofía del Grupo Banco Colombia, de una banca más humana. El proyecto más importante que se emprendió fue la traída de los sistemas desde México hacia Panamá, y el segundo proyecto más importante que estamos acometiendo en este momento es la transformación del corp bancario. Nosotros, el grupo completo, se encuentra en un proceso de transformación de corp. Nosotros iniciamos hace tres o cuatro meses aproximadamente la implementación de un nuevo corp que va a servir a Banismo. El banco, a nivel tecnológico, vive en constante transformación. La tecnología es transversal a la organización. Siendo la tecnología transversal a la organización, todos los productos y servicios que brinda el banco hacia el público e internamente, hacia el cliente interno, están fundamentados en temas tecnológicos, en soluciones tecnológicas. El banco no se detiene. A pesar de que nosotros estamos emprendiendo un proyecto de nuevo corp, el corp actual, los sistemas actuales, viven en constante cambio, ofreciendo nuevos servicios y productos. Eso no se ha detenido. La tecnología transversal a la organización.